Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él, yo soy tu rato de noche Los rojitos de China, esa choriza la llave de la esquina Al español o al latino, me pregunto si bailas como Camino Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco, todas saben que hoy es Lady Night Te están diciendo Baby, saco esa pelo al pasar El que quiere ese culo hoy va a tener que anunciar Ellas calladitas, no es de frontear La baby es exclusive, no está fácil de buquear Salieron andes capotados para ver la luna Unas beben y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son daños, como se da la movie Se hace ese tráiler, adicta al perreo Adicta a los cangris, le gustan los kinky Y aunque se cuente Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Saluda un chorrito pa' las ánimas Saluda un chorrito pa' las ánimas Palmas, translucent d and canvas Van a hacerlo por último vez Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Que es una porno A mí me encanta cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Por la unillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te deje a la cama atendida Las calles que aún no se olvidan Al nadie de confianza se le niega un pulpo de despedida No estoy puesta pa' el hippie Yo por la cama aquí ya pongo el creepy Para variar en la playa en R.D. Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos me gastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven para sí Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de estuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Es normal si te sientes solita y me extraña Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Es normal si te sientes solita y me extraña Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cola que se tome un panahol Partido que juego, partido que me tobar Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Debe si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Oh, so city, qué rico, papi La que te dijo que un vacío se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia, bebé ¿Qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscan tomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia Yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows De por fin y el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora te quiere volver Si tú no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que te oye en otra Y que te quedó grande la bichota Dime qué fue No, pues que muy tragadito Ya se buscan tomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Pero tú ya hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eres real, las otras platico Pusiste a tu aliento a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cae la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A ver si te veo por ahí Y ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero liar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te metas aquí Y ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento dentro de el minal Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento dentro de el minal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Con las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disco pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Pongo otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby You pump the volume Oso City pumps the juice Oso City que rico papi Que hay de malo en verte Yeah Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo mami sabe a creme brulee Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema me burle Y cada vez que ella tiene dudas Me la consulta Resulta que es una bellaca pero oculta Ella nunca me la dificulta Las cosas que hacemos las sepulta Dime que hay de malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Eso se ve a legua Quiere guerra pa' pedirme tregua No hay jiki y solo besos de lengua Yo no soy vampiro como Edward Si te vas busco una baby nueva No hay quien me conmueva Cuando no quiero salir Ella le lleva Ando de gira volando por Noruega Ella dice que a ningún hombre le ruega De pensar que hagan la rueda No me importa que se enteren De lo de nosotros Cuando se lo pongo yo siempre la miro al rostro Todos los de su barrio Conmigo me mostró Al ritmo que pongan yo me acoplo Que ella malo en verte Yo he sido testigo de cómo ella se convierte Siempre se enamoran por más que uno la advierte Eso a mí me divierte Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre Eso es evidente Dice que ella está como el agua al diente Oh so city que rico papi Oh Oh so city Todo el día te imagino Como te debe pedir si no se va de en tío Con ese cuerpo asesino divino Que yo estoy pensándote para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envuelve no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky nati Nada de los romantic No te ves cara Y chiquit Classic Cuatro fantastic ¿Más que problematic? Yo tocando 3 Yo lo que hago es troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cucándome Que yo no voy para antermear Te voy a correr la multa Yeah Baby bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de barbilla Tu vía desde que no tiene ID Se pone en mi hijo cliché, sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos Si esas nalgas me las baja hasta el suelo Si se dice fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por qué estoy Cara, de que te gusta, freaky, nasty Nada de lo romantic, tú te ves cara, bitchy Classy, encuentro fantástico, di que es problemático Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar en esa mira y te cojo impuesto Saca la esposa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto Tú tienes cara de que eres una natito Debajo de los coeles Ninguno no se compara Mami, saco lo de que hay maway Oh, por por, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck Peligrosa, pero falling in love Es que no es lo normal, baby, what? Todas las frenas, si esa narga me la baja Al suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me bato sin bala No me sacara de que le gusta, freaky, nasty Nada de lo romantic, tú te ves cara, bitchy Classy, encuentro fantástico, pa qué es problemático Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡No me eches la culpa, ya te dije! Que yo ando en la nota bien virao y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. ¿Quién te quiero dar? Masaco de baquesa nalga. La botella me lo tiene. Dándote como te encanta. El chimbote tu eres adicta. Y cachonde te quita que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Oh. Oh, so city. Oh, so city, que rico, papi. Hace mucho te quería ver. Cuando eras mi novia no salías y ahorita te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que éramos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Te lo doy todo. Toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando las pastillas con el romo. Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chimbear. Buscando algo que no se da igual. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Estoy haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Amigos de la infancia pero la perdí de vista. Y a los dieciocho no seguimos por el insta. No busco una relación que pa' eso no está lista. Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista. La última vez que la vi, la vi en la discoteca. Dejándose el alma por otro cabrón. Cruzamos miradas, ella despechada. Se me acercó y terminé tocando todo el punto. Eh, tú gritándome. Tando, tando, eh. Bando, bandolera. Punto. Eh, tú gritándome. Tando, tando, eh. Bando, bandolera. Eh, eh. Antes éramos desconocidos pero ahora. Duda porque conmigo sientes cosas reales. Estás acostumbrado a tenerlos a pares. Él no la valora, me dio señales. Y entonces. Actué y me la llevé. Parece una modelo de TV. Ya no sé qué vamos a hacer. Me engancha tu cara y tu punto. Eh, yeah. Ese culito me pide que lo estres. Yeah. No me olvido del perreito en el muelle. Yeah. No necesitas que ninguna le enseñere. Que era como botella de Don Petty. Ni tú ni nadie se cree su peli. Te enchulaste desde que te di. Y te toqué el punto. Eh, tú gritándome. Tando, tando, eh. Bando, bandolera. Punto. Eh, tú gritándome. Eh, eh, eh. Tando, tando.